Acción Salud del Hospital San José. Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. ¿Por qué se conmemora Maxwell Avilés? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Luis Alberto. Gracias por la invitación a tu programa y un saludo a tu audiencia. Nada más comentar que el Día Mundial contra el Cáncer se celebra el día viernes 4 de febrero. Tú estabas viendo en las fechas, una disculpa ahí, yo me equivoqué. Eres el jefe de la Unidad Oncología Médica del Hospital. ¿Esta día tan importante? Bueno, ¿por qué se conmemora? Hay mucho que celebrar al respecto. Así es. Este 4 de febrero, que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, inicialmente es promovido por la Organización Mundial de la Salud. Esto con el objetivo de su Alberto aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar la prevención. El control de esta enfermedad. Este día se celebra desde el 4 de febrero del 2000. O sea, va a cumplir 22 años que se está celebrando este día 4 de febrero. Como te digo, las finalidades es la concientización y movilizar a la sociedad y tener una prevención y un control de esta enfermedad. ¿Qué es el cáncer para dimensionar, para alentarnos? Porque de repente dicen, no, le pegó cáncer nomás, pero es algo más profundo que estamos viviendo. El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala y descontrolada, dando lugar a una masa, a una tumoración, a algún factor externo, tabaquismo, campos electromagnéticos, etc. Aumenta el crecimiento desordenado y anómalo de las células en el cuerpo y descontrolada y empiezan a hacer una tumulación y empiezan a hacer una masa. Esto ocurre en casi todos los tumores, en todos los cánceres, excepto en la leucemia, que es el tumor, es un cáncer en la sangre, por así decirlo. ¿Qué lo puede provocar? Hay diferentes factores, ¿no? O son multifactores también, que incluso ya lo emocional es un debate fuerte. Sí, hay muchos factores que pueden influir en la aparición de cáncer. Uno de los más comunes es el tabaquismo, que puede ocasionar cáncer, desde cáncer de pulmón, cáncer de lengua, cáncer de esófago, cáncer de vejiga. Existe también el virus del papiloma humano, que puede ocasionar, si no se trata en las mujeres, cáncer de cúterino. Existe también el virus de la hepatitis B, que puede dar cáncer de hígado. Se trazan varios factores, hay algunos desconocidos. Hay leoplasias, por ejemplo, el cáncer de mama, que tiene muchos factores de riesgo. Sin embargo, muchas veces es difícil saber en cada paciente cuál fue el factor que origina este problema. Pero sí hay algunos tipos de tumores que sí tienen causa-efecto, por así decirlo. En este caso, el más conocido es el tabaquismo, por así decirlo. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes en México, doctor? En México, según la OMS, Luis Alberto, por medio de Globocan, que es el Observatorio Global del Cáncer, esta información se publicó en el 2021, pero es información en el 2020. El cáncer de mama, en general, es el tipo de tumor más común, que viene cubriendo, por así decirlo, el 15%. Y en segundo lugar es el cáncer de próstata, con un 13.7% del total de los tumores. Y en tercer lugar es el cáncer colorectal, es el 7.7%. Entonces es cáncer de mama, en segundo lugar es el cáncer de próstata, y en tercer lugar es el cáncer colorectal. Estos porcentajes fueron total de los casos registrados de cáncer en México en el 2020. Es difícil tener estadística estatal, por así decirlo. Tenemos una estadística nacional, pero poco a poco estamos tratando de recabar datos con la intención de tener ya nuestra propia estadística estatal. Aquí en Sonora, yo sé, me dices, es difícil exactamente tenerla, pero sí, sí hay. De hecho, el Hospital San José, la semana pasada, no recuerdo, nos dio una aproximación a lo que eran las enfermedades del corazón en Sonora. En primer lugar, ya recordé, la semana pasada, porque el coronavirus fue a nivel nacional en el 2021 la principal causa de muerte, y aquí en Sonora siguen siendo las enfermedades del corazón. Pero una aproximación, doctor. Más que aproximación, vemos día a día muchísimo cáncer de mama. Cáncer de mama, tenemos mucho cáncer colorectal y cáncer gástrico, Luis Alberto. Cáncer gástrico está como tercer lugar en cáncer en hombres en general. El cáncer gástrico ya se encuentra en los primeros cinco tipos de neoplasia más comunes. Esto debido, muy probablemente, a la alta ingesta de sal, muy probablemente a las carnes asadas tan frecuentes que hacemos, a los nitratos. Hay muchos factores. Entonces, el cáncer en Sonora, el cáncer de mama sigue siendo en primer lugar. Tenemos tumores colorectales y cáncer de próstata, que son en máximos en el aproximado de casos. El colorectal me llama la atención que últimamente lo he escuchado mencionar. En los años recientes no estaba así. Así es. Muy probablemente este tipo de cáncer colorectal se deba a esta alta incidencia a la alimentación que llevamos. Una alimentación alta en grasas, una alimentación alta en nitritos, en conservadores, una alimentación rica en sal, una alimentación baja en fibra. Hay muchos factores y mucho tiene que ver la alimentación que llevamos en general. Entonces, una dieta rica en carbohidratos, en grasas, etcétera. Entonces, se está aumentando el cáncer colorectal, que viene siendo todo el tubo digestivo hasta el resto. Todo va vinculado a lo mismo, entonces, la alimentación, doctor. Es decir, o el estilo de vida, ¿no? No dimensionamos hasta que estamos desgraciadamente en la cama, porque a veces somos una sociedad que aspiramos o no dimensionamos que queremos aspirar a ser el más famoso del cementerio o el más exitoso del hospital. Es decir, nótese la ironía. Y todo va vinculado al estilo de vida, doctor. Todo va vinculado al estilo de vida, desde la fumada, que es el tabaquismo, el alcohol, la dieta alta en grasas, la dieta rica en sal, carbohidratos. Son varios factores, son enfermedades multifactoriales, aunada que a lo mejor genéticamente tenemos alguna carga ahí para heredofamiliar, para padecer cáncer. Exacto. Entonces, son varios factores que están influyendo y están aumentando este tipo de enfermedades oncológicas, en este caso cáncer colorectal. Bueno, ¿cuáles son los datos o signos clínicos del cáncer colorectal? Pues habitualmente el paciente puede obrar sangre, puede tener dolor abdominal, pérdida de peso. Son varios datos clínicos que nos pueden orientar a tener un problema colorectal. ¿Cómo está la estadística de prevalencia entre hombres y mujeres con el cáncer a nivel nacional? En mujeres, como hemos estado comentando, el cáncer de mama viene siendo el 28% del total. Posteriormente sigue el cáncer cervicuterino, que es el 8.9%. Y después el cáncer de tiroides. En hombres, la neoplasia, la enfermedad oncológica más común es el cáncer de próstata, que viene siendo casi el 30%. El cáncer colorectal, lo repetimos, el 8.9%. Y el tercer lugar en hombres, que es importante, el cáncer gástrico. El cáncer gástrico, igual, alimentación, ahumados, sal, etcétera, es lo que nos está haciendo en este tipo de neoplasia. ¿Con qué especialidades se da descuenta la Oncología de San José y los servicios, doctor, para cerrar? Muy importante esta disertación que nos acabas de hacer. Así es, en el centro, en Oncología de San José, contamos con un grupo de especialistas disabertos para tratar de forma integrada a los pacientes con cáncer. Desde cirujanos oncólogos, radioterapeutas, oncólogos médicos, urólogos, nutriólogos, los albólogos que son especialistas en dolor, gineconcólogos, dermatólogos, cirujanos plásticos, médicos nucleares. Es un grupo muy completo y tratamos las diferentes enfermedades oncológicas de forma multidisciplinaria. Hay que tener en cuenta, hay que destacar que los cirujanos oncólogos, urólogos y gineconcólogos ya se están certificando y ya varios certificados y entrenados para realizar cirugía robótica. Es un tema que ya también se ha tocado, que es una cirugía asistida por robots que permite a los médicos hacer muchos tipos de procedimientos complejos con mayor precisión, flexibilidad, en control con las técnicas convencionales. La cirugía robótica generalmente está asociada a una cirugía de invasión mínima o de mínima invasión. Bien, pues ahí está la información, los servicios, doctor, para quien nos esté escuchando y toda la conclusión para cerrar. En Oncología San José contamos con el servicio de medicina nuclear, que es el PEP-CT. Contamos con una radiofarmacia que produce el radiofármaco para realizar este estudio. Está la radioterapia, que es la radiación, la raquiterapia. Y tenemos en un área de infusión de quimioterapia, donde se aplican quimioterapia, anticuerpos monoclonales y farmacos inmunológicos, y así como en el área de consulta externa que tenemos los diferentes especialistas. Gracias. Doctor, ¿algo más que desees agregar que no te haya preguntado? Nada más un saludo, Luis Alberto, y hacer un llamado a la población a moderar la ingesta de grasas, de alcohol, de tabaquismo, con la intención de tener menos enfermedades oncológicas y cardiovasculares. Yo le agregaría, no nos esperemos a estar en el hospital, a la tragedia, es decir, a checarnos, a hacer ejercicio. El ejercicio debe ser de una rutina intrínseca, inherente, diaria, como comer. Debemos hacer ejercicio, movernos, cuidado, ya el tiempo cambió, cambió todo. Y no podemos seguir haciendo las mismas cosas por los retos de salud que tenemos, doctor. Gracias y buenos días. Salud, Luis Alberto. Salud. Puente a la Salud fue presentado por Hospital San José.